Cada uno en lo suyo Me dijo terminamos baby no soy nada tuyo Pero en la cama es cuando yo fluyo, fluyo Cada uno en lo suyo, suyo En la calle no somos nada, en la cama hay sexo Pide lo que quiera porque soy tu ex Soy el dueño de tu cama, tengo la conde Cada uno en lo suyo baby sabes bien Cada uno en lo suyo Me dijo terminamos baby no soy nada tuyo Pero en la cama es cuando yo fluyo, fluyo Cada uno en lo suyo, suyo Ya nada es igual Viene mucho mensaje de todas las mujeres Que quieren hacer que pase Está todo bien, a mi no me molesta El sitio tan sobo la única que me calienta Y vamos aterrizando no quiero que pare el viaje 24-7 contigo sexo salvaje Y está todo bien, sé lo que le gusta de ella Fuman mucho agüito y de tapar botellas Y cada uno en lo suyo, suyo 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 Esquita gran, man Esquita gran, boy Esquita gran, boy Me dijo terminamos baby no soy nada tuyo Pero en la cama es cuando yo fluyo, fluyo Hacer lo que le gusta de ella Fumar mucha weed y de tapar botellas Y cada uno en lo suyo, suyo 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 Música 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 Música